Soy tu primera vez Soy quien te hizo mujer Yo, yo no soy ladrón Tan solo soy amor Tan solo soy amor Tu primera vez Yo no pretendo ser Solo un momento en ti Yo te quiero tener Siempre junto a mi mi amor Siempre junto a mi mi amor Para siempre así Soy tu primera vez Soy quien te quiere bien Soy eso que al final Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Solo para ti Soy la fuerza de amar Esa claridad ¿Dónde podrás ver? ¿Dónde podrás ver? Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante Sin razón Qué difícil es hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme Que al momento Te vas a quitar La vida si me voy Pero antes Pero antes Pero antes Déjame decirte Que te quiero Que tu amor Es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo 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 para poder curar Nuestras heridos Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Si tú me necesitas Tiempo para saber Si me quieres Si te quiero Si me quieres Tú me quieres Tiempo para saber No me déjame Tiempo para saber Tiempo para saber Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tu eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa Y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Sintiéndolo en el alma Hay que reconocer Que nuestro amor se acabó Y que no hay nada que hacer No digas fue mi culpa Porque eso no es verdad Tu sabes que me amaste Como se tiene que amar Gracias de verdad Por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante Por enseñarme a creer Gracias Gracias otra vez Por haber amado tanto Por haber vivido dando Lo mejor de lo mejor Por favor Un minuto de silencio Por haber vivido dando Por haber vivido dando Por haber vivido Por haber vivido dando Ladies and gentlemen I'm you DJ And I'll show you The spirit of a wine Que esa noche sentía Y al verte entre las otras Busqué tu compañía Quizá solo buscaba amor Para unas horas Y al conocerte un poco Noté que estaba sola Quizá Quizá fueron tus ojos Abiertos y serenos Quizá fue que al volverte Me provocó tu pelo Quizá fueron tus labios De niña buena y mala Quizá fue la dulzura Que descubrí en tu cara Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tu yo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tu yo nada más Ladies and gentlemen I'm you DJ And I'll show you The spirit of a wine Me dices que te marchas Y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Que te vas de mí Y yo que todo me lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste Me siento triste Porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas Y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer No me hablas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas Como una ola sin freno, desbocado y sereno Como quisiste te amé, te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor tuyo, lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse, te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe, para que no te faltara Calor en la madrugada, junto a ti me acurruqué Y para qué, y para qué Si tú jamás diste nada, no te importó que llora Y preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada? ¿O que el baño fue escalada? ¿Para qué? ¿Para qué? Jamás te he visto tan bella, te lo juro Cuánta gente hay amor, estás feliz Comprendo que te olvidarás de invitarme Qué curioso, tú de novia, yo sin ti Tendré que aprender a estar sin muchas cosas Sin tus besos, sin tu risa, sin tu olor Sin tu cuerpo como otro desbocado Galopando tantas noches de amor Adiós, adiós princesa Que el mundo entero ruede para ti Espero que hayas hecho lo mejor Y tengas lo que yo te he dado tanto Amor, amor y amor Adiós, adiós princesa Que el mundo entero ruede para ti Espero que no tengas que acordarte Jamás, jamás de mí País conmigo Ladies and Gentlemen I'm your DJ And I'll join you The Spirit of the Wifi Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretar la fuente y vas a amanecir Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida o a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie y algo te salga mal Me vas a echar de menos cuando llegue la noche y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Y querrás olvidarme y no me olvidarás y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos Y cada vez jugando con mi amor Diciendo que ya no me necesitas ¿Por qué un día te me das y al otro no te me quitas? Otra vez volviendo a repetir Que todo fue un error, una diablura ¿Por qué un día huyes de mí y al siguiente me buscas? Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma y es que ya no tengo calma Ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme Porque no puedo quedarme Ni contigo ni sin ti Voy a poner cadenas en ti Para que no me engañes Para que no te vayas de mí Busca de otro amante Voy a cerrar las puertas Voy a cerrar las puertas Y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz Para que no te escapes Lo siento mucho mujer No quiero perderte Estoy amarrado a ti Compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor Que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor Compréndelo Amor Y es que la vida es así O tú o tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que comprendelo amor O tú o tú o yo Y es que la vida es así Que esa noche sentía Y al verte entre las otras Busqué tu compañía Quizá solo buscaba amor Para unas horas Y al conocerte un poco Noté que estaba sola Quizá fueron tus ojos Abiertos y serenos Quizá fue que al volverte Me provocó tu pelo Quizá fueron tus labios De niña buena y mala Quizá fue la dulzura Quizá fue la dulzura Que descubrí en tu cara Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Casi todos sabemos querer No es que muere de amor Pero poco sabemos amar Es que amar y querer No es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama Pretende servir Y el que ama Su vida la da Y el que quiere Pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama No puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere Pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto Puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar No es que muere de amor No es que muere de amor Amor como el nuestro Pero no hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Tú eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está en mi vida No se sabe que no estás conmigo Ladies and gentlemen I'm your DJ Without your view The spirit of a winehouse Afuera está lloviendo amor, aquí no sopla el viento, ven Dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti, toma, toma de mí No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, que vea mis días llegar al fin Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca No es que muera, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró, perezagiando el final Qué triste Luce todo sin ti Los mares De las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé No sé Si vuelva a verte después No sé No sé Que de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra Hoy quiero saborear mi dolor Amor Mi compasión y piedad la historia Este amor se escribió Para la eternidad Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of the one Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al naufragio Lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían Que morirían en mis manos Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Me moriría Me moriría Un poquito más Que moriría Me basta Con lo que tengas Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Me quedo yo Me quedo yo Y es verdad Lo lo perdí Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad Soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Todos Es que vamos a amarnos Siempre así Un punto Y qué Si nos llaman de todo Y qué Si nos juzgan o no Y qué Aquí solo contamos Tú y yo Y qué Y qué Si nos cierran las puertas Mientras yo Mientras yo Mientras yo Callaba Tu cuerpo Tu cuerpo como hielo congeló Todo mi anhelo Mientras yo callaba Porque mi Porque mi universo Aún estaba En ti La distancia fue creciendo Y nuestro amor Disminuyendo Sin esperanza Nuestra Nuestra cama Nuestra cama En un desierto Donde yo Soñé despierto Que aún Me amabas Y un océano De noches Fue ahogando Mis reproches Mientras yo Callaba Hasta que mi universo Dejó de estar En ti Tú Insaciable Amante Tú Me crees Más que nadie Tú Y no eres Lo único En el mundo Ya me cansé De callar Tú Insaciable Amante Tú De ahora en adelante Tú No serás Lo único En el mundo Ya me cansé De callar Ya me cansé No es que muere de amor ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor Or Donde Puede Ir Puede estar Herido ¿Pero no Morir? Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu cualidad Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you the spirit of a huino Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirnos de una vez, como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Terezo Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor No es que muere de amor En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el altiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero vale No dejabas de mirar Estabas sola Completamente bella Y sensual Algo me arrastró hacia ti Como una ola Y fui y te dije hola Que tal Esa noche entre tus brazos Caí en la trampa Casaste al aprendiz De seductor Y me diste de comer Y me diste de comer Sobre tu palma Haciéndome Haciéndome tu humilde Servidor Y me diste de comer Y me diste de comer Y me diste de comer Que fui paloma Que fui paloma Por querer ser Gádil Amiga Amiga Y me diste de comer Y me diste de comer Y me diste de comer No es que muera No es que muera de amor 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 me rindo Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo Y me diste de comer No pidas más ya de mí Nunca No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Si pretendes darme celos Y volverme medio loco Para ver si así me sacas Nunca cambie Por complacerme Por quererme retener Nunca imagines Que te suceda Que yo te dejé de querer No es que muera de amor Nunca pienses Nunca pienses Que te abandoné No temas a mi ingratitud Tanto en las buenas Como en las malas Te quiero tal como eres Ya no intentes Ya no intentes Nuevas modas Y el pelo Y el pelo cambié En las malas Así te acepto Así me gusta Como eres Como eres tú Tanto en las malas 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 Aléjate Aléjate No es que muera No es que muera de amor No es que muera de amor Ven, 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 ven Ven, ven, ven a mí Seremos muy felices Tú de mí Y yo de ti Amar es muy fácil A alguien Alguien Como tú Piel con piel Luminidos Soñándolos Besabas como nadie se lo imagina Igual Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas A ver el alba Y hacer tú mi medicina Para olvidar Ya sé que me avisabas Así a tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverá Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mí Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Soy un volcán apagado Soy un volcán apagado Soy un volcán apagado Nocturno de mí Nocturno de dolor Nocturno de dolor El alma y las estrellas, tú llegaste a mi sufri, resurrección de luz, amor, pasión y vida. Soy, amé el dolor de ser, por ti vuelto a nacer, soy polvo enamorado. Soy, amé el dolor de ser, por ti vuelto a nacer, soy polvo enamorado. Te recuerdo todavía con la cara desvelada, la ternura en la sonrisa y el verano a tus espaldas. Era casi de mañana, me dijiste hasta luego, te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo. Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada y tu piel de azúcar en mis labios. Te vuelven salada, es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado. Y no me resigno a perderte de brazos cruzados.